Desde nuestro símbolo turístico por excelencia, reabrimos la casa para volver a recibir a todos los argentinos. Talampaya, una de las siete maravillas de la Argentina, abrió sus puertas nuevamente. Un paseo inolvidable para conocer la historia de nuestro planeta, los tesoros paleontológicos y arqueológicos de La Rioja, y la flora y la fauna de este paisaje único. La visión que tiene nuestro gobernador para con el turismo es una política de estado y lo vamos a aprovechar. Seguramente entre todos vamos a posicionar La Rioja como uno de los mejores destinos turísticos del país. En la provincia, el desarrollo turístico está subredicado a tres factores clave. El patrimonio que uno ha heredado natural, el patrimonio cultural, sea tangible o intangible, y fundamentalmente la capacidad de un equipo de gobiernos para saber qué hacer con todo esto. El compromiso que nos queda a nosotros, nos queda a mí como gobernador de la provincia de La Rioja, es tratar de trabajar fuertemente para reactivar a esta industria sin hubo que es el turismo, que genera ingresos de divisa, genera riqueza y genera fundamentalmente oportunidades laborales. Nos seguimos cuidando entre todas y todos. ¡Vivamos Talampaya! ¡Vivamos La Rioja! ¡Vivamos! ¡Vivamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video